Yo soy Osvaldo y este es un cover de los claxons titulado Día de Muertos, espero que les guste. La gente pasa y se desplaza a lo largo y ancho del mundo terrenal, unos nacen y otros hacen planes de partida en la notaria habitual y a fin de cuentas somos pasajeros todos con distintos destinos y maneras de llegar, cada uno lidiando con sus dioses y diablos con teléfonos y radios y señal satelital y dicen que para encontrar nuestro camino hay que escuchar al corazón para no andar caminando de lado y alguien dijo alguna vez que lo único que necesitas es amor y finalmente le creo, creo en el amor es mi salvavidas, creo en el amor, sana las heridas hoy es día de muertos, nada está abierto y en la ciudad de México parecen descansar unos extrañando y otros imaginando que harán cuando alguien especial les llegue a faltar y dicen que para irse en paz no hay que tener el pecho a punto de explosión aprovechar lo que tienes al lado y alguien dijo alguna vez que lo único que necesitas es amor finalmente le creo, creo en el amor, es mi salvavidas, creo en el amor, sana las heridas, creo en el amor, es mi salvavidas nunca deja morir ni ausentarse al que tuvo que ir delante nunca deja morir ni ausentarse al que tuvo que ir delante ahora sí creo en el amor Creo, creo, creo Creo en el amor Creo en el amor Nunca deja morir ni ausentarse Al que tuvo que tendrán te Nunca deja morir ni ausentarse Al que tuvo que, al que tuvo que ir delante Creo en el amor Creo en el amor Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor